Señora Viviana Elsa Germañera, jura al pueblo de Río Negro, por Dios, su familia, los derechos y la dignidad humana sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes, si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demane.